Técnicamente nos quedan 15 minutos, yo no tengo prisa, pero tengo que apuntar demasiadas cosas aquí. Entonces, hay una cosa que era la regla de Gmail, porque sabéis que cuando estamos utilizando esto, estamos invitando alumnos, les está llegando todo lo que generamos, incluso cuando cambia. Si tú has invitado a alguien a una sesión, si tú lo has puesto como invitado a una sesión que has creado en Calenda, cualquier cosita que toque les llega. A ellos les llega, ha modificado la hora, ha modificado los invitados, ha modificado no sé qué, todo les va llegando. Entonces, a los alumnos les llegan correos en los que les preguntan, ¿vas a asistir? ¿No vas a asistir? Y a ellos les dan a clic y te responden. Luego, como tú les escribes desde esa cuenta, muchos te contestan ahí directamente. Yo al principio del curso me encontré con ese problema de que me estaban escribiendo a GoUGR, cuentan que yo no abría nunca, ya tengo suficientes direcciones como para estar mirando también esa de GoUGR. Entonces, yo lo que hice fue crearme una serie de reglas para evitar que me manden los correos ahí, o por lo menos para que sepan que yo no lo estoy leyendo eso. Y hice dos cosas. Por un lado, crear una respuesta automática a que todo correo que llega, les digo que no me escriban ahí, que me escriban al cmli.es. Y por otro lado, la propia firma que pongo en esos correos pone también este correo, se utiliza solo para publicar estas de mí y tal y que cual. Entonces, de eso, grabé un vídeo hace tiempo y lo compartí con todo el mundo. Entonces, creo que lo podemos, me lo puedo saltar, ¿vale? Si alguien tiene interés en saber cómo se hace, pues recuperamos el vídeo, se lo mando el vídeo o lo que sea. Y me voy a enseñaros un par de cosas que creo que son interesantes, ¿vale? Por un lado, de esas aplicaciones que hemos dicho antes que hay raras, ¿no? Que te puedes descargar. Pues yo me he descargado una que se llama Create.ly que te permite hacer diagramas de flujo. Bueno, hay un montón de modelos de una forma muy sencilla, ¿vale? Y ir conectando unas con otras, unas casillas con otras, ¿vale? Y vaya a ver que es muy intuitivo y muy fácil de utilizar y salen unos diagramas muy chulos. Desencarga. Vale, te permite, por supuesto, empezar ya con plantillas ya predeterminadas y tapetear todo lo que tú quieras. O puedes crear un documento de cero. Bueno, perdón. Puedes crearlo de cero o puedes utilizar una plantilla. Vamos a coger esta de aquí, por ejemplo. Aquí tienes todos los elementos que puedes ir introduciendo. Perdón, retiro en cargar. Vale, muy parecido a lo que podríamos hacer con un PowerPoint, pero vais a ver que es mucho más intuitivo. Porque directamente en cada uno de estos elementos que está cargando, ¿vale? Aparte de poder modificarlo, te va a ir dando la opción de agregar flechas. Entonces, cuando yo le pongo ahí, fijaros que al marcar este cuadrito, este cuadrito, me aparecen un montón de más. Me está dando la opción de poder añadir cosas. ¿Qué quiero añadir? Pues un rombo, un paralel epípedo, cualquier otra figura, una como esta. ¿Vale? ¿Y dónde la quiero llevar? Allí ya directamente le pone su flecha, ¿ves? Y la puedo colocar donde me interese. Ahí mismo. Aquí le pongo el nombre que yo quiera. O la información que yo quiera. ¿Ven? Entonces, por eso esto es distinto a lo que puedes hacer con el PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Porque veis que es mucho más fácil de utilizar el hecho de que ya te salgan directamente las flechitas y estén conectadas. Que se puede hacer con PowerPoint, ¿verdad? Pero aquí es realmente rápido. Lo bueno también, que como todo esto está en la nube, se está colgando en la nube, lo que estamos generando, y que lo puedo compartir de una manera muy sencilla. Todas estas cosas, conforme termino de hacer, me aparece ahí compartir, ¿verdad? Y ya puedo yo nombrar aquí a toda la gente con quien quiero compartirlo. Bueno, puedes colaborar en línea, por supuesto, ¿no? Puedo poner varios colaboradores que también puedan editar. Yo puedo poner aquí, por ejemplo, que Pablo, tenés que escribir su dirección entera, ¿vale? Que Pablo Montiel pueda editar o pueda verlo, ¿vale? Aquí, por supuesto, puedes pegar los contactos cogidos de cualquier otro sitio, ¿vale? Entonces, tiene, es muy fácil y puede usar, ¿vale? Puedes cambiar todos los colores que tú quieras, puedes sacar aquí un conector que vaya allá arriba, ¿verdad? Y lo junta con aquel, ¿vale? Ya me lo he juntado. Después puedes cambiar los tipos de flechas que llegan allí, que entran, que salen. Así va redondo, va con suave, ángulo. Hay mil cosas para hacer, ¿vale? Y esta es la típica aplicación que os decía, pues, esto que merece la pena trastearlo, ¿vale? Y hacerle, pues, para qué os puede servir a cada uno de vosotros, ¿vale? Y luego de aquí, pues, nada, se puede exportar en PNG, en JPG, en SVG, que no sé qué son, y en PDF, ¿vale? Lo puedes exportar para utilizarlo donde tú quieras, ¿vale? Vale, pues, traigo una de ellas y la otra que me aparece, que me parece muy interesante es Earth. Yo soy fan absoluto de Google Earth, ¿vale? Y tengo la aplicación de escritorio, por supuesto, que tiene un montón de cosas y demás. Pero la versión online, la versión en línea, que directamente veis, que la tenemos ahí metida en el G Suite, está francamente bien. Está muy chula. Tarda en cargarse también, ¿vale? Pero voy a ver que tiene algo distinto, que en la aplicación de escritorio se puede hacer, ¿vale? Pero que aquí es muy intuitivo de hacer. Y es crear proyectos para recorrer con tu alumno el mundo. Entonces, yo, que me encanta pasearme con el Google Earth y vamos viendo las fallas tectónicas, y vamos viendo distintos procesos geológicos, y vemos una pila de historias, pues, imaginaos la herramienta esta, ¿no? Qué interesante que es, ¿no? Entonces, para crear un proyecto, veis que aquí aparece, bueno, para hacer las búsquedas, para, te permite ya que viene lo de navegar, que son cosas que vienen ya preestablecidas, ¿no? De viajes que ya, gente que ya ha colgado, ¿no? Voy a tener suerte, esto es para buscar cosas. Y estos son los proyectos, que es lo que os estaba diciendo, que es lo que me parece más interesante. Entonces, puedes abrirlo, si tuvieras ya alguno creado, o puedes crearlo. Y te viene aquí abajo un pequeño tutorial que te va explicando cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos a crear uno nuevo. Se va a colgar en Google Drive, y, por supuesto, lo puedo luego compartir con quien yo quiera, ¿vale? Entonces, vamos a ir añadiendo elementos que yo quiero ver. Puedes buscarlos por marcador, buscar el sitio a mano, dibujar líneas y formas para que delimitar espacios, o lo que sea. Entonces, vámonos a Granada. Porque está ahí abajo. Y se acerca. Ahí está en la ciudad de Granada. Tiene esta opción de ver las cosas en 3D. Qué impresionante. Vamos a buscar nuestro centro. Ahora mismo está en 2D, pero... Me dice... No, perdona, estaba en 3D ya. Ahí, 3D. Estamos ahí en los Jardines del Triunfo. Y veis cómo los edificios realmente se levantan. O sea, esto es... Antiguamente lo que había era que la gente iba colgando modelos de los edificios, pero ya no sé cómo lo han hecho, pero consiguen interpretar la superficie y levantar todo. Veis que todo se levanta. Lo pueden mover, veis. Esto, insisto, esto está ahí en internet. No tenéis que descargarlo nada. Vale, vamos a buscar nuestro centro. Centro de salud de Marjaya. Está ahí en el campo. Y nuestro centro tiene que estar... Y no me equivoco. Tengo aquí en Aguana. Aquí estamos. ¿Verdad? Muy interesante de ver nuestro centro porque es que han sacado la altura hasta del Papa. Veis que están ahí. San Juan Pablo. La vez que está cargando va bastante lento, perdonad. Está cargando va 78%. Ah, se ha quedado pillado. Aquí. Veis, bueno, decía eso que se ve hasta la estatua. ¿Veis que se ha levantado? La estatua está también en tres dimensiones. ¿Vale? Bueno, podríamos poner, por ejemplo, podríamos marcar este sitio. ¿No? Como el primero de nuestro viaje. En este proyecto que estamos creando, ¿no? Ahí visitando sitios. Yo os digo, está saturaísimo. Está quedando pillado por todo lado. Pero bueno, veis que aquí abajo aparece una pestaña para ir añadiendo sitios. Se podría añadir el sitio, sencillamente. Clica ahí, que a mí ahora mismo no me deja. A ver, que se ha quedado pilladísimo. ¿Vale? Actualizando. Pero bueno, va añadiendo eventos o lugares, mejor dicho, ¿no? E incluso te permite también aterrizar con el Street View, que sabéis que es el visor este de Google, que aterriza en el suelo, que te permite mirar en 360 grados de todos los lados. Entonces, puedes meter vistas, como hemos visto ahora, en 3D. Puedes ponerla en 2D a vista de pájaros, de sitios concretos. Y puedes añadir también el profundizar y meterte y bajarte al pie de calle y ver esas imágenes fijas, ¿no? Porque te permiten dar la vuelta en 360 grados. Hay un complemento de esto que se llama Tour Creator, pero lo van a cortar ahora a partir de abril de 2021. Entonces, es una maravilla porque te permite hacer tour en 360 grados por todos los sitios, utilizando la tecnología del Street View, ¿vale? Que es este muñecajo que aparece aquí, tenías que aterrizarlo y tirarlo al suelo. Vale, sigue pillado, ¿eh? Se me ha quedado pillado. Pero te permite, como decía, este Tour Creator, te permite hacer esos viajes, pero en 360 grados por los sitios que tú quieras. O te vas a la plaza de Las Pasiagas, o te vas luego a la plaza de no sé qué, o te vas al Coliseo Romano, o te vas donde tú quieras. Puedes viajar por todo el mundo haciendo esto. O sea, lo voy a dejar, ¿vale? Porque yo creo que entre el Meet y la gente con esta y tal, se me ha quedado colgadísima. ¿Vale? Pero vais viendo que es súper intuitivo. Tenéis el tutorial ahí también para ver cómo funciona. Y os digo, lo voy a cerrar porque quiero enseñaros Sites, que es un sitio para crear páginas web de una forma súper rápida. Cuando no necesitas hacer la página que sea espectacularmente demasiado bien pensada, ¿vale? Pues tenemos esta opción de Sites, ¿vale? Por ejemplo, para que quieras colgar el programa de un evento que vas a organizar o una serie de prácticas de tu asignatura o lo que sea, pues por aquí va, dices crear, en el nuevo Sites. Esto lo están cambiando, esto como os digo, están constantemente cambiando. ¿Vale? Y por aquí, pues bueno, con la interfaz esta que es siempre tan intuitiva de Google, pues va entrando por los distintos Sites y vas colocando. Te permite hacer de todo. Una cosa que es muy interesante que te permite los eventos que hemos creado en el calendario, crear aquí, eso no lo he enseñado, pero aquí en el calendario, hay una opción de coger el evento y crear un... A ver si lo encuentro ahora. Ah, eso es, es que no lo encontraba antes, pero se puede duplicar, ¿vale? Lo que hemos hecho antes para crear las distintas horas, puedes duplicarlo también. Sencillamente duplicas, cambias la hora y el día y ya no tienes que volver a meter el resto de información y todo eso. ¿Vale? Eso, en publicar el evento te permite, esto es un código HTML para poder incrustarlo directamente en una página web, entonces ahí estás publicando el evento y la gente se puede meter o puedes compartir con la gente el enlace de la sesión de lo que sea, esta sesión de Meet o de lo que sea, la puedes compartir por aquí el evento entero para que la gente lo pueda, pinchando ahí, incorporar a su calendario, ¿vale? Que no es simplemente que te da el enlace para que tú lo veas, es que tú directamente pinchando ahí, bien sea en este código HTML para incrustarlo en las páginas web o bien sea a través de esta URL, puedes meter este evento directamente en tu calendario, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, yo no soy experto ni mucho menos en esto de sites, ¿vale? He hecho alguna cosa por ahí, para alguna cosa así familiar, pero ya está. Pero bueno, tienes siempre plantillas ya predeterminadas de diseño, puedes ir colocando el título de la página, aquí el nombre del sitio, lo que quieras poner, puedes cambiar con distintos tipos de logías de texto, puedes añadir cuadros de texto, coger documentos que tengan ya en Drive, imágenes, que tenga varias páginas, temas que ya están preestablecidos, ¿no? Si te querés que tenga fondo más de una manera o de otra cosa. Ya digo, puedes ir añadiendo aquí distintas páginas, ¿vale? Entonces, la página de inicio, lo podéis ir sumando aquí, puedes poner temas, puedes añadir otra, programa, el evento, así que le metes, porque qué sé, lo típico de los congresos, ¿no? De dónde la gente se puede hospedar, lo que sea, y te va añadiendo. Veis que es súper intuitivo y, como decía antes, no tengáis miedo de toquetear las distintas opciones. Puedes añadir aquí una marca tuya. Ya digo, hay un montón de opciones para poder generar, pues, como digo, yo que sé, el programa de un evento, de un congreso, el temario de tu asignatura, las prácticas, o cualquier otra información, ¿no?, que te resulte interesante para hacer una página del propio departamento, ¿no? Se puede crear por aquí muy fácil, poniendo, pues, yo que sé, las distintas investigaciones de cada uno, al que se dedica cada docente y todo esto, pues, son un recurso, ¿vale?, que está ahí.